hola cómo están yo soy dardo medina y les doy la bienvenida a mi canal en este vídeo otro probando perfumes capítulo después se los pongo abajo no recuerdo pero el tercer capítulo del probando perfumes de sacil esta perfumería de autor que me ofrecieron que me dijeron dardo probar tienes que probar esto que está muy bueno lo reseñas en el canal da tus opiniones y bueno en este capítulo es en el tercer perfume y tenemos acá el vial que me mandó la gente de crash perfumes que el mando saludos desde acá del canal a martín a mí me parece que son geniales tienen que visitar el perfil de crash perfumes en instagram tanto en instagram como en facebook ahí van a encontrar la gran variedad de perfumes que hay de diseñador están por venir también bueno hay árabes hay alguno nicho hay también este perfumería de autor que están incorporando a su catálogo que están muy interesantes hoy vamos a hablar de este código número 3 vamos a ver qué tal y ya les dejo toda la información también de sasil de perfume sasil y de su perfumista patricia ostapchuk vamos a empezar no quiero dar más vueltas y empezar a probar este perfume a ver qué tal bueno salió algo fuerte verde lo noto jabonoso lo noto floral y lo noto muy a ver lo noto bastante como atractivo es esos perfumes que invitan a oler no adictivo pero si atractivo de de acercarse de oler también me resulta algo clásico un aroma clásico floral esto si no tiene rosa anda por ahí porque tienen una rosa verde se me viene muy a la mente algo verde pero también está van de la mano con algo de la flor de la rosa tiene se siente algo picante se siente algo también bajó un poquito ahora y se tiene algo picante se siente algo más como un poquito más amaderado pero como que predomina esa frescura eso brillante de la rosa me parece de lo limpio también y me parece algo algo clásico es un aroma bastante clásico lo noto como muy que ya lo he olido en algún tiempo atrás me parece riquísimo me parece riquísimo lo otro algo más unisex más para el lado femenino ahora bajó algo de 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 eso floral y se nota como un perfume bastante limpio vamos a ver porque lo noto como floral pero también tiene algo como tiene ese punto también frutal así que vamos a ver qué tiene y es el número 3 sensual y en sus acordes calio especiado floral amarillo amaderado canela dulce almizclado atalcado y floral blanco no dice nada de rosas capaz que este floral se va por otro lado sensual lanzado en 2019 su perfumista patricia ostachuk jengibre canela en las notas de salida pimienta rosa y lan y lan y gardenia esa es la parte floral yo decía que era la rosa nada que ver la red y en la base sándalo y almizcle yo lo noto un perfume limpio quizás es almizcle que aparece y esa nota de vamos a decir dije que había algo picante y bueno pero yo el sándalo no lo veo tan cremoso acá yo siento bastante esa parte floral y ese punto almizclado por eso le dije que parece una fragancia más limpia la canela no la noto tanto yo soy muy de la canela me encanta la canela en los perfumes y no lo noto tanto no la noté en la salida noté más lo picante y ya lo noté ya que salió eso floral ahora bajó mucho más y se siente más limpia la fragancia se siente mucho más como queda más en piel mucho más esa parte limpia qué rica que es sí es muy rica no sé si me la compraría porque yo estos florales a mí me gustan me están empezando a gustar el tema de los florales pero ese punto de floral vamos a decir ese punto floral almizclado no es de mis preferidos no es de mis acordes preferidos o no está dentro de las familias olfativas que quizá vamos a decir quizá elija o prefiera mejor dicho sí me gusta no es un perfume bastante versátil un perfume que quizá para esas estaciones de transición una primavera un invierno quizá en la mañana pero tiene versatilidad tiene versatilidad y lo noto un perfume fácil sin complicaciones de esos perfumes que son notas extrañas que mezclan demasiada madera quizá con alguna rosa o alguna flor pero está todo bien balanceado yo lo noto muy bien balanceado que está todo bien en su lugar yo no noté verde al principio lo noté floral lo noté algo más limpio al final en el secado vamos a ver cuánto dura en piel son todas eau de parfum si no me equivoco si no me equivoco son todas eau de parfum sí y esta se llama sensual lanzada en 2019 vamos a ver qué tal y cuánto dura en mi piel ya les contaré después voy a hacer un video exclusivamente contando cuánto me duró en la prueba que tengo ya me queda un poco para probar también en piel tanto la número uno la enérgica como la relax y esta que se llama sensual espero que les haya gustado este video y que me cuenten abajo cómo les fue con esta fragancia si ya la han probado si ya la han usado qué les parece es un lanzamiento 2019 así que creo que mucha gente quizá ya lo usó cuéntenme en los comentarios a ver qué les parece esta fragancia si les gustó este video a darle a me gusta los invito a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho y los invito también a que me sigan en Instagram en Sensfotografía ahí van a ver todas las fotos de las fragancias y perfumes que estoy reseñando espero que se encuentren muy bien muchísimas gracias por estar ahí y como siempre les digo nos vemos en el próximo video chao